Pone para Sández, Sández adelanta para el bicho, 45 de 47, Melcorre que pone para Campas que va, arranca la contra Canalla, que no hace acá, va Campas, mete un centro para que vaya a servir, pero atento Marcón Méndez, sacó Méndez, queda viva la pelota afuera y el córner, el árbitro dice que no, o que sí, que sí, córner, córner, ahí estira de esquina Canalla. En la clásica esquina del Pellegrini, Presidente Roca, el grancho. Le pegará el bicho Campas a la pelota Barito. Este es donde estés Emerger, te acompaña, si necesitas un médico en cualquier lugar del país, podés contar con Emerger. 47.30, la pelota viajará para que en vista de cabeza Quintana, cerquita Mayo, cortina de Quintana, gol de Mayo, sería así, o directamente Quintana, cerca anda de rebotero el gitano Martínez, para tomarse rebote, anda Cervera también, central busca el tanto de la apertura, centro arriba, va de cabeza Quintana, ganó otra pesaño, rebote, está, le queda Quintana, le pegó, gol, 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 de central Quintana, Carlos Quintana, el que saca hoy pone, pone de goleador, pone de copero, entró a conectar de cabeza arriba, venían entre Mayo y Quintana, cortina de uno, cabezazo del otro, la pelota viene el travesaño, picó, y entró Quintana a conectar de cabeza, luego con el pie, la tomó de tijera, cortando la nochecita de la copa, se copa Quintana, se copa, se copa el canalla, se copa, central pone el grito arriba, en la noche de la copa Libertadores de América, Quintana, el pelado de Glew, el que saca, hoy pone el primer grito de central, en el torneo continental, para descritar esta locura, este colgorio, este grito grande, que trepa la noche de Arroyito, que escapa al Paraná, que le avisa al continente, que central debuta victorioso, central uno, Peñarol cero, Quintana de tijera de volea, 47'30, de este primer retiempo. En el primer grito.